I wanna play, I wanna play, quiero jugar Voy a escribir la C, la C de Cookie Monster Si, si, escribir la C ¿Qué? Se partió la punta Quiero jugar My eye, my eye ¿Qué? ¿Qué te duele? ¿La cabeza? ¿Cabeza te duele? No, no, oreja, oreja, ¿te duele? ¿Qué te duele? My eye Cookie Monster, ¿no entiende lo que él te dice? Él te dice my eye Eye, significa ojo en inglés Oh, oh, yo creo que fue por tu culpa Discúlpate No vuelvo a hacerlo Cookie Monster, no vuelve a hacerlo No, disculpa Fue culpa de Cookie Monster Perdón, yo lo siento mucho Y recuerda, siempre nos pasan cosas que nos molestan Pero no podemos estar tirando cosas al aire Porque podemos lastimar a alguien o a nosotros mismos Incluso el lápiz lo puedes romper más todavía Lo único que necesitas, ¿sabes qué? Un buen sacapunta para que le vuelvas a sacar punta Y lo vuelvas a intentar Bueno, vamos a ayudarlo Vamos a repasar las partes del rostro en inglés Ok, ojos, se dice eyes Eyes Nariz Nose Boca es mouth Oreja Ears Teeth Dientes Lengua Tongue Tongue Lips Labio Head Cabeza Mira, cabello O pelo Es hair Chicks Sheen Forehead Eyebrows Bueno, ya aprendimos algunas partes de la cara Para la próxima Seguimos practicando Y seguimos aprendiendo nuevas palabras ¿Ok? Hasta luego Hasta luego Accesespués Cabeza Y